Bien, muy buenos días para vos. Primero que nada, preguntarte qué son o qué es, ¿no?, cuando hablamos y nos referimos a las herpes zóster. Buenísimo. Mirá, vamos a hablar de herpes zóster o culebrilla, que quizás lo conozcas más de esta forma. Te cuento que es la reactivación del virus varicela zóster. El mismo virus que nos daba varicela en la infancia es un virus que no se va del cuerpo, que queda latente, que queda dormido a nivel de nuestro sistema nervioso. Y vamos a ver que hay ciertos factores que pueden dar lugar a que ese virus se reactive en forma de herpes zóster o culebrilla. El principal factor es la edad, ¿sí? Te cuento que desde los 50 años nuestro sistema inmune, o sea, nuestras defensas, empiezan a envejecer con nosotros. Y por lo cual tenemos más riesgo a partir de esa edad de desarrollar herpes zóster. Y el otro factor es el inmunocompromiso, que es básicamente cuando nuestras defensas se encuentran bajas por una enfermedad per se, o porque estamos haciendo un tratamiento que nos baja las defensas, como es en los pacientes con cáncer, trasplantados, HIV, con lupus, entre otros, ¿sí? Entonces, estos dos factores son los principales que pueden dar lugar a que este virus que nos dio varicela en la infancia vuelva a aparecer, pero ahora en forma de herpes zóster o culebrilla. Perfecto. Acá se puede, bueno, decías recién, ¿no?, de lo que es una predisposición, o cómo se comporta también muchas veces acá, Marían, en lo que uno escucha por ahí, ¿no?, que tiene que ver con cómo está el huésped, ¿no? ¿Esto es así? ¿Y a qué se refiere cuando uno escucha este término? Bien, bueno, a ver, en ese sentido es cierto, cada paciente es un mundo, pero para esta enfermedad están muy determinados estos dos factores. Esto que te explicaba, que desde los 50 años nuestras defensas se envejecen con nosotros es así, nuestro sistema inmune cambia a lo largo de la vida, ¿sí? Y en los dos extremos de la vida es cuando es mucho más lábil, cuando estamos más vulnerables, cuando más nos exponemos a muchas más enfermedades y también cuando más vacunas necesitamos, ¿sí? El sistema inmune se va a ir desarrollando a lo largo de la vida a medida que nos vamos exponiendo a distintas enfermedades y generando defensas para esas enfermedades y a medida que vamos recibiendo vacunas también. Bien. ¿Hay un patrón, una predisposición genética para poder contraer o tener esta enfermedad? No, mirá, tenemos en cuenta que surge a partir de la varicela, así que sabemos que más del 90% de los argentinos a la edad de 50 años ya tuvo varicela, ¿sí? Porque tuvo varicela en la infancia y se acuerda porque nos ponían con nuestros hermanitos para contagiarnos de chiquitos o bien porque te cuento que el virus también circula de manera salvaje y muchos lo han cursado sin ningún tipo de síntomas, pero han estado expuestos a ese virus de la varicela. Al tenerlo en nuestro cuerpo dormido, bueno, a partir de los 50 años se puede reactivar en forma de herpes zóster. Bien. Ahora, el tema, ¿no? De alguna forma para trabajarlo hoy en el programa ha sido con este disparador o con esta palabra de que se subestima esta enfermedad o esta patología. ¿Por qué sucede esto, doctora? Bien, sí, como vos contabas, se han hecho encuestas a nivel global y también hemos hecho encuestas en nuestro país a ver si la gente tenía conciencia o no del herpes zóster. En nuestro país, por ejemplo, más del 90% de los argentinos escuchó hablar de herpes zóster, 5 de cada 10 conoce a algún amigo o familiar que lo ha padecido, pero la mitad considera que la probabilidad de tenerlo es baja, solo un 10% no conoce los síntomas y nuestra idea justamente es, por medio de esta campaña de concientizaciones, bueno, volver a poner sobre la mesa lo que es la culebrilla, lo que es el herpes zóster, conocer la enfermedad, ¿sí? Y conocer todo lo que son los síntomas, contar que tiene tratamiento y que también tiene prevención para evitarlo. Perfecto. Doctora, para cerrar, ¿cuál es el tratamiento que se puede hacer? Bien, para el tratamiento existen medicamentos antivirales que se pueden dar que ayudan a cortar el periodo de síntomas y que no sea tan severa la infección, lo ideal es administrarlo en las primeras 72 horas. Y para prevenirlo directamente existe vacuna también. Lo importante siempre es consultar con el médico o médica de cabecera de cada uno para ello. Excelente la información. Le agradecemos por estar hoy aquí en la mañana del 4. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días.